¿Qué tal? Yo soy Van H. Bienvenidos a las buenas noticias de la semana. Hoy es viernes... ay no, leo la fecha aquí. Hoy es viernes 12 de octubre de 2018 y vamos con todas esas buenas noticias de la semana. Aquí está Ruby Rose como Batwoman. Ella aparecerá en el crossover del Arrowverse. Además están haciendo un episodio piloto para su propia serie. Este es el nuevo póster de Hellboy. Esta película será estrenada el próximo 12 de abril de 2018. En noticias de videojuegos, Borderlands 2 VR fue anunciado esta semana. Este juego estará disponible primero para el Playstation virtual del Playstation 4 y luego va a ser lanzado en las demás plataformas virtuales. Esta semana fue estrenado el tráiler para la segunda temporada de Star Trek Discovery. Y bueno, se ve muy buena. Y en más trailers, The Voice nos mostró un teaser. ¿Qué es The Voice? Es una serie que va a ser lanzada por Amazon Studios de la mano de Seth Rogen y Evan Goldberg. Ha de ser una comedia crítica a los superhéroes. Bueno, más o menos. Eso es lo que creo. Bueno, ¿y qué les parecieron todas estas buenas noticias de esta semana? Ahí vimos a Rui Rose como Batwoman. El nuevo póster de Hellboy se ve muy cool. También vimos a la temporada 2 de Star Trek, The Voice. ¿What? ¿Qué será eso? ¿Será una buena comedia para los que ya estamos aburridos de tantos superhéroes? Bueno, ¿quién sabe? Y, por supuesto, Borderlands Virtual. Igual que pasó, Fia. Nosotros ya queremos noticias de Borderlands 3. Pero bueno, así son la industria de los videojuegos. Y bueno, no olviden suscribirse a El Mundo de Iván. Y yo los veo la próxima semana si es que hay buenas noticias en la semana. Larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Oh, sí! Y dejen en los comentarios que les guste más si este formato de las buenas noticias de la semana. O regresamos a... ¿Qué era mi fondo set por ahí atrás? Ustedes son los que mandan.